Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la mesa de juego de los lunes. Hoy tenemos muchísima información respecto a todo lo que pasó este fin de semana con los Bravos de León. El equipo que, bueno, había hecho, ya tiene una marca nueva, histórica, de 11 triunfos conseguida el sábado. Ahí la dejó porque el domingo desafortunadamente no le fue del todo bien con los Piratas de Campeche. Pero bueno, de eso vamos a estar platicando más adelante junto con algunas otras cosas, como el tema de la liguilla que ya se está jugando, ya hay horarios ya de las semifinales. Como sabemos es América contra Santos y Xolos estará enfrentando al Toluca, pero más adelante también vamos a platicar de esto. Para comenzar el programa nos gustaría presentarles una entrevista que realizamos ahora durante la Feria del Libro que recién concluyó el día de ayer con el periodista Roberto Gómez Junco, donde habla de su libro, del Ilustre Pigmeo, donde narra la historia un poco de lo que es su abuelo combinado junto con un tema también de ficción, lo que le hace una novela bastante interesante, donde aborda diversos temas y aprovecha también esa herencia cultural, esa herencia de poeta que le deja su bisabuelo y que, bueno, narra en esta historia que ojalá todos los que son amantes del fútbol y que nos están siguiendo tengan la oportunidad de leer. Es una historia de verdad muy interesante la que nos cuenta Roberto Gómez Junco, un analista que ya tiene bastante tiempo en este mundo del fútbol, también fue jugador, un jugador destacado, llegó a Selección Nacional, entonces seguramente tiene muchas cosas interesantes que contar. Les parece, los invito a que se queden con nosotros a ver esta entrevista que realizamos este fin de semana y esperemos que la disfruten. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? El día de hoy, pues tenemos un invitado muy especial, el día de hoy estamos de verdad de plágenes aquí en Zona Franca, estamos con Roberto Gómez Junco, es periodista, exfutbolista, escritor, prácticamente pues varios ámbitos de la vida ya has recorrido, Roberto, que nos presenta su libro, El Ilustre Pigmeo, si usted quiere mostrarlo también para que la gente lo vea. Tu libro y bueno, para que nos platiques precisamente un poquito acerca del tema del libro, qué es lo que tratas, cuál es el mensaje que quieres darle a la gente, sobre todo a la gente que ya te ubica, ya te conoce, cuál es el mensaje que buscas darle a la gente con este libro. Es una novela donde hablo de literatura, poesía y de fútbol, tratando de conectar esos dos mundos tan diferentes y tan distantes. Mucho tiempo tuve yo el proyecto pendiente de escribir algo sobre fútbol, pero no quería que fuera nada más fútbol y de repente se me ocurrió que la vida y la obra de un bisabuelo poeta destacado en su momento y en su lugar, me podía servir como pretexto para hablar de fútbol, aunque después el fútbol también termina siendo pretexto para escribir más sobre mi bisabuelo. Entonces diría que es una novela de fútbol, de literatura, que la parte novelada es la que tiene que ver con el fútbol, porque lo de mi bisabuelo sí son datos duros o por lo menos de acuerdo a lo que pude ir descubriendo sobre él, escritos que tiene, tres libros que publicó, algunas de sus cosas las rescato ahí para que se entienda lo que era él como versificador, sobre todo gran epigramista. Pero en lo que se refiere al fútbol, a partir de experiencias que sí tuve, invento personajes, pienso en el compañero no que tuve, sino que me hubiera gustado tener y esa es la parte de invención, lo que convierte a esto en una novela en la que siento que desahogué lo que quería decir sobre fútbol y terminé quizá después concentrándome más en la figura de mi bisabuelo. De repente, ¿qué puede ser la parte? Porque es muy común en el periodismo deportivo, tú que estás muy adentro, que se hablen siempre los mismos temas en el fútbol, si el fútbolista, si el equipo está bien, si el entrenador está bien, todos esos temas que siempre se tratan, ¿qué es lo que no se trata del fútbol cuando se hace el periodismo, Roberto? No sé qué no se trate, creo que sí faltan espacios para temas más profundos sobre el fútbol, profundos sobre el fútbol que se juega en la cancha, pero también sobre lo de afuera que repercute tarde o temprano en lo que se juega en la cancha. O sea, yo nunca he entendido al que dice, yo nada más hablo de lo que sucede en la cancha. Como tampoco entiendo al que diga, yo nada más hablo de lo que sucede entre dirigentes y en la mesa y no me importa la cancha. Las dos cosas tienen importancia. Nunca olvidar que el producto está en la cancha, pero que muchas decisiones de afuera, muchos juegos, muchos intereses atravesados, inciden tarde o temprano en eso que está en la cancha. Yo diría que falta hablar más a profundidad del fútbol como se juega, explicar por qué un equipo juega bien y por qué no. Que hace falta también hablar a fondo, con más seriedad, de las decisiones importantes que repercuten en el juego y que lo que sobra es, lamentablemente, el hablar tanto de chismes, de qué le dijo un jugador al otro, se peleó este técnico con el otro, este dirigente hizo esto por esto, cosas que a veces van más allá de la simple labor que desempeña cada quien. O sea, creo que hay que meterse más a fondo al juzgar, criticar, revisar la labor de cada uno de los protagonistas. ¿Qué hace bien o hace mal un dirigente? ¿Qué hace bien o mal un director técnico? ¿Qué hacen bien o mal los jugadores? Sin meterse tanto en la vida privada, a menos que esta, evidentemente, repercute en el rendimiento, por supuesto. Si un jugador se ve que todos los días está a las 3 de la mañana tomando, bueno, pues obviamente eso te va a permitir entender por qué juega tan mal como está jugando. Ahí sí tiene importancia. Pero sí creo que en el comentario futbolero se ha caído demasiado en el chisme, en la descalificación, en criticar al que está diciendo algo en lugar de rebatir eso que él está diciendo con argumentos bien sustentados. También me llamaba mucho la atención hace un momento en la rueda de prensa que hablabas y señalabas el tema del fútbol que de repente también sirve de alguna manera como distractor de otras cosas, ¿no? Se pierde la magnitud a lo mejor que tienen temas importantes como lo que sucede, no sé, de repente a la gente le puede doler más que la selección pierda el cuarto partido a que haya gasolinazos a cada rato, ¿no? Como que se pierde la magnitud de los problemas sociales y se magnifica el tema del fútbol, ¿tú lo visualizas? Por supuesto, a mí me parece maravilloso que el fútbol sirva como válvula de escape, como mecanismo de evasión. Hay mucha gente que necesita esos espacios semanales para desahogar frustraciones pendientes que tenía para sentir que gana, aunque el que gane sea su equipo, pero sentir que gana algo después de que fue derrotado todos los días de la semana, que fue derrotado cotidianamente en su trabajo o por lo que batalla para encontrar el sustento para él y para los suyos. Mecanismo de evasión, válvula de escape, perfecto. El problema es cuando ya se le da al fútbol o se le atribuye más importancia la que realmente tiene el problema, surge con aquel que casi casi basa su felicidad en el resultado de un partido de fútbol o en el desempeño de un equipo. Ahí sí ya se está tergiversando la esencia del juego, no se está entendiendo como eso, como un simple juego. Y por otro lado, claro, también está la contraparte, los medios de comunicación que te convencen de que te apasionas, te fanatices, que consumas a fondo, ve al estadio, compra camisetas, ve la televisión porque todo es el negocio del fútbol en esta sociedad de consumo, a veces o no a veces, casi siempre excesiva. Y también la irresponsabilidad de gobernantes políticos que utilizan al fútbol como distractor para que no se preocupen tanto por lo que yo hago o dejo de hacer, qué padre fanatizarlos y que sigan más preocupados por lo que va a ser la selección mexicana con Juan Carlos Osorio, que por lo que va a suceder el primero de julio en las elecciones, que juzguen con más rigor la gestión de dos años de Osorio que los seis años de Enrique Peña Neto al frente de la presidencia de la República. Ya para finalizar, este tema mencionábamos también algo de promover la lectura a través de temas como el fútbol, el llevarlo a esta persona que basa su felicidad a lo mejor en el tema deportivo, llevarle este tipo de producto, este tipo de lectura, es una forma, es una forma de promover la lectura a través del fútbol, que es por lo que la mayoría de la gente te reconoce. Creo que hace falta leer que al mexicano, bueno, a nadie le estora, pero en México en particular es muy bajo el nivel de lectura, el promedio de lectura que tiene que ver con el nivel educativo. En la baja educación del pueblo en general está el origen de los grandes problemas de México. Habría menos corrupción, menos impunidad, más estricta revisión de cuentas, más transparencia, mayor justicia social, menos distancia entre los ricos, entre los más ricos y los más pobres, si el pueblo estuviera más educado. Hay que educarse y la lectura es un vehículo inmejorable para estar más educado. A partir del fútbol creo que puedes ofrecer cosas accesibles como para fomentarle a la gente el gusto por la lectura. Yo diría que lo que yo escribí trató de ser, entre otras cosas, eso, accesible, comprensible, entretenido, para no alejar a la gente de la lectura. Hay escritores que pueden ser muy respetables, pero que a veces siento que escriben para otros escritores, que elaboran mucho su forma de escribir y entonces se convierten en algo inalcanzable para la mayoría de los lectores y no se consigue que estos se enganchen, que a estos los atrape el gusto por la lectura. El fútbol, al ser algo más sencillo, al ser un simple juego, creo que te puede servir para aprovecharlo escribiendo cosas sencillas que le van a interesar a la gente porque, por desgracia, mucha gente se interesa por lo que se escriba sobre fútbol y no sobre otras cosas, pero que a partir que, sobre lo que lee de fútbol, a partir de eso se pueda aspirar a que algunos de esos lectores incursionen en lecturas más importantes. Ok, Roberto, pues agradecerte que hayas estado con nosotros en Zona Franca. Te deseamos que te vaya muy bien con tu libro. Por ahí lo estaremos leyendo e invitar a la gente que lo compre. El libro de Roberto Gómez Junco seguramente, si es así como habla también en el programa y toda la esencia del bien en el libro, seguramente será muy interesante, Roberto. Muchas gracias, se los agradezco. Mucho gusto. Pues ahí está ya el libro, la entrevista que tuvimos aquí en Zona Franca con Roberto Gómez Junco, donde nos platica acerca del contenido. La verdad es un libro muy interesante. Ojalá tengan la oportunidad de darle ahí una checada. Por lo pronto, nosotros también platicarles un poco acerca de lo que él nos señalaba, cosas que por tiempo en la entrevista no pudo comentar. Él decía que desde que era jugador a él le gustaba mucho ir leyendo para las concentraciones y dice que eso le enriquecía mucho también como persona importante. Entonces, la lectura en su vida, cosa que le fueron inculcando también sus antepasados, sus abuelos, su papá. Entonces, muy importante la lectura en la vida de Roberto Gómez Junco y pues ahí les dejamos a su criterio para que puedan leer el libro de este periodista deportivo. Por lo pronto, nosotros nos vamos a una pausa y no se vaya porque regresamos con el análisis de las semifinales y también un poco de lo que hicieron los bravos de León este fin de semana.